¿Qué tal mi gente? ¿Cómo van? Daniel Rosario saludándoles una vez más, su canal Piscicultura Doméstica, Tus Peces en Casa. Señoras, quería mostrarles, o quiero mostrarles cómo van nuestros peces. Acuérdense que la última vez estuvimos inventando, suministrando un fermento, que está en otro canal, y en otro vídeo del canal, y que hicimos creo que la semana pasada, y quería mostrarles los avances. Ahora mismo lo que estamos es en maduración del agua, estamos madurando el agua, pero esto yo lo apliqué con los peces dentro. Este no, porque este es lo que yo le estoy madurando. Este sí tiene el agua madurándose como realmente va, porque acuérdense ustedes que de este hay que hacer un raleo, un raleo, no sé, yo le llamo división, una división entre los más grandes y los más pequeños, y de aquí se irán los más grandes hasta acá. Entonces, de aquí, de aquí hay ciento, yo no sé, poco más de ciento cincuenta. Vamos a dividirlo en dos partes iguales, pero los más grandes quiero ponerlo acá, porque no me gusta colocar en uno de estos totes, o en uno de estos, en uno de estos tinacos o totes, más de, bueno, entre sesenta y ochenta. Yo creo que en este lado le voy a poner unos sesenta, sesenta y cinco tilapias, no más, y el resto se va a quedar en esta. Aquel tiene algo que me ha quedado de la otra cosecha, y yo lo he dejado ahí, aunque se está pariendo algo, están reproduciéndose, mejor dicho, ese es el término, se está reproduciendo algo, pero, bueno, no nos interesa mucho ahora mismo eso. Lo importante para mí es siempre tener con qué entretenerme, con qué tener mi terapia en casa. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen bien en el color del agua, miren el color del agua, el agua ya está cambiando, esta sí, esta está madurando bastante bien. Esta lleva un color bastante bonito, que es como rojizo verdoso, no sé si lo pueden apreciar bien ahí, como rojizo verdoso. Su cantidad de oxígeno es más o menos, pero pudiéramos ponerle más, pero no veo la necesidad ahora mismo. Como en otros videos hemos hablado, si los peces necesitaran oxígeno, entonces ustedes lo vieran en la superficie, buqueando por oxígeno. Pero como nunca salen, entiendo que es la mejor señal para saber que tenemos un porcentaje de oxígeno nítido ahí. Entonces, miren esto. Esta sí está cogiendo como un colorcito marrón, un colorcito marrón. Y si ustedes pueden apreciar allá en la esquina queda un poquito de alimento y ellos suben y bajan en busca de sus alimentos ahí. O sea, se puede apreciar. Están un poco tímidos los que están ahí, pero son peces que ya tienen casi, yo no sé, cuatro onzas o un cuarto libra. Me parece que ya pasan o tienen el cuarto libra ahí. Vamos a hacer una división después. Este sí lo tengo con un poco más de oxígeno. No sé si lo pueden ver o apreciar ahí. Pero es porque estos peces son una cantidad mayor a los que están aquí. Entonces, yo le puse más oxígeno a estos. Y miren el color del agüita. Es un agüita marrón. Y bueno, el asunto es que estamos en prueba todavía y está dando resultado. Esto es para aquellos que no tienen suficiente agua. Los que no tienen suficiente agua, esto le va a ser, es muy fácil hacerlo. Y los que no tienen suficiente agua, ni recambio de agua, esto es, esto es casi simbiótica. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Es una formulita nueva que hay por ahí entre un amigo y yo lo hemos hecho. Rafael Jerez, mi amigo y hermano. Rafael Jerez, siempre se lo menciono a ustedes. Vamos a ver cómo resulta. Piscicultura doméstica, tus peces en casa. Ya ustedes ven cómo, cómo va el proceso. Daniel Rosario, como siempre, saludándoles y diciéndoles gracias, gracias al Todopoderoso que es quien nos tiene aquí. Piscicultura doméstica, tus peces en casa. Gracias, gracias público, gracias de todo corazón. Hasta pronto.